¿Cómo andamos amigos? Hoy día lunes, aquí hace un poquito de frío, pero las instalaciones, miren, vamos a enseñarles a cómo vamos a pasar coches a amigos, miren, nuestras instalaciones está llena y un vehículo de la calle, este vehículo es de la calle, como verán, ahí nos pusieron una recompensa por pedir prestado este coche, nos vamos a teletransportar con Anahuat, Anahuat tiene pondería libre, nosotros tenemos pondería asistida parcial. La primera aceptamos, la segunda rechazamos y ya estamos justamente por el casino porque es el lugar donde vamos a hacer el bug. Yo traje otro método con OTR, pero es un poco fácil, sí, como se nota, pero no funciona muy bien, yo lo he estado probando ayer y me sale el bug, me manda las instalaciones, pero siempre aparezco normal con el mapa completo. Y bueno, aquí ya tengo mi coche de la calle, lo voy a poner aquí y voy a ponerle C4. Y bueno, vamos a invitar al amigo que ingrese a nuestra sesión para poder hacer ya el bug. Y bueno amigos, aquí me presento a mi tienda oficial del canal, puedes encontrar todo tipo de servicios, servicio, ojo mi gente, servicio, sacarle todo la ropa exclusiva, conjuntos así básicos, tutoriales también estoy poniendo de aquí de mi canal, los conjuntos que ya yo he hecho a mis otros clientes, todos los conjuntos, miren todos los conjuntos que ya estoy realizando a los clientes. Ahí lo ando subiendo, si les gusta y le interesa a uno de ellos, me contacta, te damos precio y miren todos los conjuntos que hemos estado realizando. Y acá también millones, tengo mis autos de PC5, tatuajes también tenemos, ya tú solamente me comunicas amigos, te contactas conmigo. Ya saben aquí, en la parte de inicio, van a estar las redes en las cuales me puedes contactar, por Facebook, por Disco, por Instagram. Y todo el link va a estar en la parte de la descripción de este video. Solamente entren directamente con el link, no me busquen por nombre porque hay personas que se están haciendo pasar por mí. Ojito con eso. Y bueno, ya estamos aquí, estamos con el amigo, lo que sí, el amigo tiene que estar en seguro ser y tiene la actividad de Bodgan Troika. Nosotros, miren, nos vamos a poner justamente en el punto azul, con el panel táctil abierto. Lo que sí, tienen que tener las mismas instalaciones los dos. Ahora vamos a unirnos a Nahuatl, vamos a unirnos a Nahuatl, ya saben que Nahuatl siempre para en una sesión por invitación, puntería libre. Y bueno, cuando nos salga cargando aquí, nos va a matar el amigo, nos va a salir la alerta de la puntería diferente, rechazamos y el Justin de caminar. Lo giramos para la derecha y miren que Solito automáticamente cuando termina lo que es la cinemática que haya muerto, lo que va a pasar es que Solito va a caminar hacia la parte del casino. Bueno, miren, cuando sale sin minimapa el personaje, ya es buena, es una buena proforma que nos va a salir ya bien el bug, porque lo que tiene que pasar es que nuestra flechita de nuestro personaje, nuestro personaje tiene que estar dentro del casino como bug, como si nosotros tuviéramos buggeado dentro del casino, pero en realidad estamos fuera. Aquí ya estamos uniéndonos a Nahuatl de nuevo, lo que vamos a hacer es cancelamos y dejamos a Justin de caminar para la derecha. Solito camina y miren, y lo que tiene que pasar es que nuestro icono del personaje tiene que estar dentro del casino. Ahora miren, las instalaciones tienen que ser el mismo que tiene el amigo. El amigo acepta su actividad del vodka. Voy a ponerle la doble pantalla ahorita. Y aquí el amigo va a iniciar en el panel de aquí, de las instalaciones. Y ya está ahí, lo inicia y nos va a invitar a nosotros que estamos justamente por el casino. Nos va a invitar. Ahora, cuando nosotros nos unamos a la actividad, lo que el amigo tiene que salir de la actividad. Ojito con eso, aquí nos unimos. Tiene que salirse. A nosotros nos va a quedar justamente con esta pantalla de las instalaciones o una pantalla como si estuviéramos debajo del mapa. Todo negro, todo, todo negro. Lo que tiene que pasar es primero que el amigo salga de sus instalaciones. Tiene que salir de sus instalaciones primero el amigo para que nosotros nos unamos a Nahuatl. Cuando nos unamos a Nahuatl, la primera aceptamos y la segunda rechazamos a aquel amigo. Va a iniciar una actividad marcada que tiene en el mapa. Justamente esta actividad lo hice yo para poder hacer este mejor bug. Y no irme hasta otro lugar que va a demorar un poquito. Bueno, lo hice al costado de las instalaciones. Entonces aquí yo inicio la actividad. Invito, bueno, invitamos al amigo que va a recibir el coche. El amigo acepta la actividad y automáticamente lo que va a pasar es como si estuviera bugueado. Automáticamente lo va a botar. Y miren, está como si su mapa estuviera bugueado, pero su personaje está frisado. Entonces aquí lo que va a hacer es unirse a Nahuatl de nuevo. Esto es todo lo que va a hacer para que el amigo reciba su coche. Entonces acepta todas las alertas. Acepta todo. Y miren, ahora sí se va a poder mover. Y miren que tiene el minimapa bugueado. Ahora vamos a traer un coche de la calle. Preferible que el amigo te lo traiga. Es un favor. Y ahora, acuérdense que nuestras instalaciones están llenas. Nuestras instalaciones están llenas. Entonces lo que va a hacer es cuando nosotros nos pongamos con el panel táctil. Así de esta manera. Saquemos el panel táctil y nos va a salir que nuestras instalaciones están llenas. Ahora pasamos a la cámara del amigo. Miren, justamente la parte de arriba. El amigo va a subir a su coche. Un coche pincho o un EASY. Para que nuestro vehículo aquí no dé vuelta que estamos en pantalla en era infinita. Bueno, es lo que es la actividad de las instalaciones de sustituir un vehículo. Ahora sí, lo que vamos a hacer es que el amigo nos deja boca abajo el vehículo. Y va a traer un vehículo en la cual nos va a regalar. Nos va a pasar o estemos trayendo. Va a devolver su coche que sirvió para darnos vuelta. Y le voy a mostrar que también sirve para pasar MK2. Este para coches normales, MK2, coches armados, pero no coches canyal y esas cositas no sirve. Aquí ya trajo el coche y está la MK2 puesta en el punto amarillo. Y ahora sí, la persona que está bugueado con lo que es de sustituir vehículos y las instalaciones, acepta, sale del vehículo. Muestra el vehículo donde está abajo. Entonces aquí tiene que darle flecha izquierda. Si no es explotar arriba, que si tu vehículo se ha destruido, es que los C4 del principio desaparecieron. Entonces lo que le decimos al amigo es que un favor vaya directamente, se teletransporte al casino. Y que destroce nuestro vehículo de la calle. Porque el vehículo de la calle al momento de destrozarlo ya no nos pertenece. Aparte que ese vehículo todavía no nos pertenece. Mientras que nosotros no le ponemos lo que es la protección de la pérdida de antirrobot, esa cosita. Aquí le pone C4 y lo va a explotar. Lo va a tener que explotar el vehículo para que nosotros podamos subirnos a su MK2 que nos dejó aquí en el punto amarillo. Ahora sí, lo va a explotar. Le pone C4. Pasamos a nuestra pantalla y aquí lo va a explotar. Arriba no tiene que salir el mensajito que ya se explotó. Poner panel táctil, nos subimos al vehículo del amigo. Se va a poner una pantalla negra y nos va a salir dentro de las instalaciones como bugueadas. No va a aparecer ningún coche, solamente la Avenger. No se preocupen, sale de las instalaciones. Cuando salgan le va a salir un flashazo y lo va a mandar de nuevo dentro. Pero de ustedes, ya su instalación es de ustedes. Vean todos los vehículos. Y el vehículo de MK2 que ya le pasó a ustedes. Y ahí está la MK2. Hacemos un auto guardado. Este vehículo todavía no le pertenece. Mientras que ustedes no cierran el juego. Cierren juego cuando haya ya pasado todo el vehículo que ustedes deseen. Por cada vehículo es cada bus con el casino. Miren, yo les voy a hacer una muestra. Que si yo saco un vehículo, no va a botar. Porque este vehículo todavía no le pertenece. Entonces lo que vamos a hacer es ya hacemos un auto guardado. Cerramos juego. Y cuando volvemos a ingresar al juego, ya el vehículo. En esta ocasión la MK2 ya le pertenece a ustedes. Lo pueden solicitar con el mecánico. Y lo pueden manejar ya, utilizar para actividades. O todo para lo que tú desees. Porque ya este vehículo le pertenece a ustedes. Ahí está. Ahora sí lo vamos a poder manejar. Y bueno amigos, conmigo hasta un próximo videíto. Nos vemos.